¡Galileo! ¡Galileo! ¡Galileo, figaro! ¿Qué tal? Más agudo. ¿Puedes ir más agudo? Si canto más agudo, solo me oirán los perros. Inténtalo. ¡Galileo! ¡Galileo, figaro! Más agudo. Joder, ¿cuántos galileos más vas a querer? Una más, una más. Una más. ¡Galileo! Otra. Déjame escucharlo. ¿Y quién es ese Galileo? ¿Ya está? Eso es. Le ha encantado. ¡ whales! ¡Galileo! 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 ¡Gracias!